Revelaciones de mis sueños Es seriamente ser tu dueño Te doy mi corazón y te prometo el mundo entero En tu casa no me quieren Que soy un individuo falso Rodeado de mujeres Mira niña, vámonos de aquí No tengo ni tienes por qué vivir así Y las cosas malas las iremos olvidando Tendremos poco, iremos solos caminando La gente no comprende y menos sus papás Tratar de explicar nuestra vida es por demás Sé que es un poco triste y sientes mucho miedo También de mi parte pues yo me desespero Nos iremos esta noche Y no me importa tener a dónde Si no dormimos en mi coche Dios es grande y nos tiene que escuchar Tomados de la mano no podemos fracasar Un día tras el otro lo jugaremos Tendremos todo el amor estemos donde estemos No más con tu sonrisa y una caricia Un beso a la medianoche será justicia Me ven como una gente mala Y no es así Yo tengo un corazón que late mucho por ti Por eso mismo esta noche te prometo Que si te vas conmigo nunca te dejo Nuestro amor es tan especial Estaremos juntos tú y yo hasta el final En las buenas y en las malas Siempre lucharé por nuestro amor Nuestro amor Sé que estás enfadada y las peleas en tu casa te prenden Y tus jefes muy poco te comprenden Dices que puede ser que no te quieren Cuando dicen que los tienes hartos que requieren Nadie en tu casa está a tu lado Ni tus hermanas ni tus hermanos te han apoyado Tu mente llena de lo que eras Y te preguntas ¿Qué pasaría si me fuera? Viviendo ahí es una lucha Tienes cosas que decir pero nadie te escucha Estás en tu mundo sola Por todo lloras Y nada te consuela Pues imagínate ser libre Largarte de ese infierno y a nadie decirle No te preocupes por dinero Te doy mi palabra y nunca seré traicionero Por ti haré lo imposible Hacerte feliz y lo demás invisible No te dejan verme y no lo entiendo Estoy cansado de andarme escondiendo Déjame te llevo lejos Y hacer este presente Un simple reflejo Sientes la vida pesada Pero todo cambiará Hoy que estás embarazada Nuestro amor es tan especial Estaremos juntos tú y hasta el final En las buenas y en las malas Siempre lucharé por nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor es tan especial Estaremos juntos tú y yo hasta el final El final En las buenas y en las malas Siempre lucharé por nuestro amor Siempre lucharé por nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor es tan especial Estaremos juntos tú y yo hasta el final El final Para las buenas y en las malas Para las buenas y en las malas